Números rojos en las bolsas europeas para iniciar esta semana después del subidón del viernes. El IBEX 35 avanzó en la última jornada de la semana un 1,8% que le permitió cerrar su tercera semana consecutiva de ganancias. También el resto de plazas europeas finalizaban la pasada semana con optimismo después de los avances en materia comercial entre China y Estados Unidos. Hoy los inversores apuestan por la recogida de beneficios, el IBEX 35 con caídas en torno al 0,1% que le permiten mantener el nivel de los 9.000 puntos. Una jornada que viene marcada por varias citas, entre ellas la propuesta de Teresa May al plan alternativo al Brexit. También comienza en Davos el foro de economía sin dejar de lado la primera reunión del año del Eurogrupo. En el IBEX 35 la banca y los pesos pesados tiran del selectivo a la baja CaixaBank, el valor más castigado, se deja un 1%, Telefónica, Bankia y Bank Inter un 0,6%. En el lado opuesto Mediaset encabeza las ganancias al sumar un 3,2% acompañado de Ence que suma un punto porcentual. En el mercado continuo hay que hablar de la caída de las acciones de Euskaltel. Han comenzado la sesión dejándose casi un 6% después de que Orange haya informado a la CNMV que no quiere hacerse con la compañía, tal y como apuntaban algunos medios el pasado viernes. Mientras tanto, hoy las plazas asiáticas han cerrado al alza después de conocerse un dato en China mejor de lo esperado, el dato de bienes de consumo que ha aumentado un 9% en el pasado ejercicio. Hoy los inversores no van a contar con referencias de Wall Street que por cierto cerraba al alza con sus tres indicadores en positivo. El pasado viernes en otros mercados la prima de riesgo comienza la sesión en el mismo nivel en el que cerraba el viernes en 108 puntos básicos. El euro sube ligeramente hasta el dólar 13 centavos. El barril de Bren hoy a la baja cotiza en el entorno de los 61 dólares por barril.